Que se vayan con la idea de que es igual que antiguamente, lo único que ahora pues hacemos uso de la tecnología, evidentemente, que nos quitamos trabajo y le damos trabajo a los técnicos y a los mecánicos, que también esto se rompe. Vale, pues ahora les voy a comentar, disculpadme, pero es que no nos habían dicho que venían ustedes, ¿vale? No me lo habían comunicado a mí, a la empresa sí, pero a mí no me lo habían dicho. Entonces, que me disculpéis que está todo lleno de harina, ¿vale? Que no nos ha dado tiempo de darle un... Sí, pero siempre lo tenemos muy limpito todo, lo que pasa es que estamos ahí elaborando. Vale, pues les voy a comentar la torta de lata. La torta de lata es un dulce que lleva con nosotros más de 100 años. Esto lo inventaron nuestros antepasados y fue una forma de homenajear un día de fiesta o un bautizo, una nueva llegada de un miembro a la familia, ¿vale? A diferencia de hoy en día que compramos las cartas, los pasteles y tal, antes no había esos recursos. Aquí en las cujarras se vivía de lo que daba la tierra, ¿vale? Entonces las mujeres pensaron, bueno, pues de esta masa del día vamos a echarle lo que tenían en la despensa, aceite, azúcar, huevo, un poquillo de canela, ¿vale? Y así nació la torta de lata. El nombre de lata es el envase. Es que antiguamente ellos hacían con los latones, hacían esas latas y le doblaban las esquinas para que la masa, una vez que se echara, no se derramara, ¿vale? Cuando sacaban el pan del horno, como la piedra a refrescar y aguanta muchísimas horas la calor, cuando sacaban el pan del horno aprovechaban esa calor para cocer las tortas.